Así se hace. No, muévete, hambre. Muértelo. No, no lo muertas. Sí. Muéstimo, así, listo. Listo, me muerto. Me muertes. Solta, solta. Toma un beso, saltamontés, como una ágil de acela. Luchas por poner el reloj o el deseo en la rueda de tu futuro. ¡No, no, no! ¡No! ¡Gracias!